El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ha determinado que el ex-presidente Jacob Zuma no puede presentarse en las próximas elecciones parlamentarias. Así lo ha determinado, justamente no va a poder presentarse como candidato al Parlamento en estas elecciones que ya llegan en este mismo mes, lo que previsiblemente ahondará la crisis política entre la formación gobernante y el antiguo mandatario. Zuma, de 82 años, fue condenado por este mismo tribunal a 15 meses de cárcel por desacato tras negarse reiteradamente a comparecer ante una comisión de investigación. El señor Zuma fue declarado culpable por una infracción y condenado a una pena de cárcel de más de 12 meses. Esto fue lo que explicó y afirmó la jueza Leona Acerón al leer su fallo. Por lo tanto, no puede ser miembro de la Asamblea Nacional ni presentarse a las elecciones. Esto lo aclaró precisando que esta decisión puede recurrirse, por supuesto, ante la misma instancia. La saga judicial en torno a la participación de Zuma en las elecciones ha monopolizado el debate en vísperas de unas elecciones que se perfilan como las más indecisas de los últimos 30 años ha sido en Sudáfrica. Más de 27 millones y medio de sudafricanos están llamados a las urnas este 29 de mayo para elegir a sus diputados que a su vez van a elegir al próximo presidente. El Congreso Nacional Africano, en el poder desde el final de la Part Heid, corre el riesgo de perder por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento y verse así obligado a formar un gobierno de coalición.